Bueno, hoy hablamos sobre pensamiento crítico con el sociólogo y filósofo Bartolo García. Y me gustaría en este segmento, Bartolo, que habláramos un poco sobre esos sesgos, esos escollos contra ese pensamiento crítico que enfrentamos constantemente en todos los países del mundo. Porque las democracias más modernas, señores, es que hasta lo que comemos. Los comerciales de televisión la mayoría son mentiras. En la publicidad se ha vuelto algo totalmente engañoso, irresponsable. Entonces, tomar distancia no parece tan fácil. Y tú sabes que a mí me preocupa un poco, que hablábamos fuera de cámara, que lo más fácil y lo más lindo es lo que más gusta. Y a veces, hasta a mí misma, yo he pensado, caramba, pero esta gente puede ser que viva hasta más feliz. Y eso es peligroso. Sí, porque la felicidad está dada por muchos factores que no vamos a entrar en detalle. Pero recuerdo, se siente un documental, me han dado varias veces sobre el accidente de aviación que se dio en Los Andes con los jugadores de Ruby de Uruguay. Sí, ya al final, cuando tenían 72 días sobreviviendo hasta con canibalismo. Sí. Bueno, antropofagia, porque canibalismo tiene otra connotación. Sí, otra connotación. Ahí no les quedaba otro término. Y encontraron, ya al final, lograron, encontraron hierba, porque había mucha nieve allá arriba, dos de los que salieron y agua cerca de un río. Y lo felices que se pusieron, porque encontraron agua y tallos tiernos. Y me conmovió una frase de Fernando, que guía toda la historia. Y él dice, ¿qué comprendió los fáciles, los pocos que necesitamos para vivir? Que los seres humanos normalmente tenemos mucho más y no nos damos cuenta, porque con eso se sintió feliz. O sea, que la felicidad es muy contextual. Muy buen ejemplo y muy contextual. Sí, los, claro, porque mientras aumentamos nuestro pensamiento, aumentamos la calidad de nuestro pensamiento, aumentamos también nuestras expectativas para ser felices. En todo, en la comida, en el sexo, en el vestimenta, en todo. Pero aún así, hay que hacer... Entonces, viene la pregunta obligada, ¿hasta qué punto o nivel es conveniente aumentar esas expectativas? Sí. Hay que ser sabio para esto. Hay que ser sabio. Muy diferente e inteligente. Sí, tener la sabiduría del equilibrio. Exacto, sí. Y de a veces recurrir a ser feliz por desdichado, lo que fue el título de un artículo de un columnista pedido Aguilar, un filósofo dominicano, que escribía que él dice que normalmente no nos damos cuenta lo bien que estamos, lo felices, hasta que no pasa algo. Por ejemplo, podemos pasar toda la vida sin que nos duele el estómago y ni cuenta nos damos que teníamos la cabeza, sin que tengamos tal cosa. Cuando tenemos el percance, entonces, es que nos damos cuenta que no lo teníamos. Y si se nos quita, somos felices. O sea, que si nos comparamos, a veces es interesante saber que en la situación que estamos podemos ser felices, aún con todas las expectativas, y no postergar la felicidad. O sea, yo diría que acompañado de una buena filosofía existencial se puede tener la expectativa, pero tener un pensamiento filosófico con algo de estoicismo y de sabiduría que te lleve a disfrutar, que no te aliene. Porque hay un poema también de Rubén Darío que dice lo fatal, donde él compara, que él dice lo desdichado que somos, él nos compara, dice que feliz el animal que no piensa, pero más feliz la piedra que ni siquiera sensitiva es. Entonces, o sea, que es un mundo tan desdichado que mientras menos pensamos, más felices podemos ser porque tenemos conciencia. Y hasta cierto punto, mientras menos existimos. Sí, porque él dice saber que estamos y que tenemos que ir. Entonces, que es inevitable, una serie de pensamientos. Eso es otra cosa que es una materia que se debe dar en los colegios, que la vida es pasajera. Porque nos aferramos tanto a la vida que entonces, estando vivos, hay personas que pierden el día pensando en que se van a morir. No tiene ningún sentido. Exacto. Tendríamos dos extremos. Lo fatal de Rubén Darío que reivindica casi la vida vegetal. Sí. Porque mientras más pensamos, más conscientes somos de los frágiles, de los vulnerables, de la muerte inevitable, etc. Pero también esta reflexión que me lleva solo a ver la parte pesimista de la vida, entonces verla con todo su equilibrio y saber que se puede disfrutar. Y sobre el pensamiento de estos que vi, anoche oía, fue por televisión, vi una noticia de que soltaron a un ruso que lo había encarcelado tenía dos meses porque su hija pintó, hizo un dibujo lindísimo para ser una niña porque lo presentaron protestando contra la guerra en Ucrania, contra la agresión rusa, porque es una agresión, claro está, ya es una guerra porque también mira cómo se manejan los términos. Normalmente dicen la guerra de Rusia en Ucrania y esa es una guerra, que Rusia fue quien la provocó pero es una guerra porque le están contestando pero en Israel, que eso es un genocidio, dicen la guerra entre Israel y Hamas, eso no es guerra. Está bien que Israel, es bueno que Hamas, yo estoy de acuerdo hasta que terminen Hamas. Sí, pero no a los palestinos. Que vayan selectivamente, pero no me le llamen guerra a eso, señores, una superpotencia militar con estos provocadores irresponsables, porque bastante irresponsables son, pero lo que me interesa es el manejo del discurso. La guerra de Rusia en Ucrania, es Rusia que tiene una guerra con Ucrania, y eso es una agresión rusa. Y esta es la guerra entre Hamas e Israel, ¿no? Esa es una agresión. Pero fíjate cómo en las dictaduras van al cuerpo, según Toqueville, cómo a ese padre, porque su hija pintó eso, lo encarcelan, la amenaza que hay. Y cómo algunas personas, por ejemplo, en reportaje de Patiblo, de Julie Fusick, que todo, de algún modo, le laceraban el cuerpo, pero su alma salía gloriosa, porque fíjate que una de las frases más conmovedoras de la felicidad, dice él, por la libertad he vivido, por la libertad he luchado, por la libertad muero, que mi nombre nunca se ha asociado a la tristeza. Cómo su alma, que yendo al Patiblo, se escapa por encima de la laceración de su cuerpo. Pero en esta tiranía, pero en esta democracia, lo que quieren es envilecer el alma, lo que quieren es alienarte. Porque sutilmente, entre comillas, no te tocan el cuerpo. No te lo tocan, porque tú puedes expresarte, puedes hacer esto, etc. Supuestamente puedes expresarte. Supuestamente, porque tú lo que haces, la masa lo que hace es que reproducen el pensamiento. Lenin decía que la ideología dominante era la de la clase dominante. Yo digo ahora, los discursos predominantes son los discursos de la clase dominante. Por tanto, todo lo que la gente reproduce normalmente, con matices más acentuados que otros, son los mismos discursos que ellos quieren que se digan. Aunque haya protesta, solo hay variación de matices. Pero también, Bartolo, la rebeldía ha causado discursos oponentes a los discursos dominantes, que ya también son dominantes, porque son antidiscursos, y que tampoco tienen un pensamiento crítico, sino que venden una ideología totalmente, con tal de oponerse, también desvirtúan lo que es un pensamiento crítico. Y ahí también hay que tener mucho cuidado. Sí, es lo más peligroso, que en nombre de pensamientos críticos te pongan un pensamiento anticrítico. Sucede, por ejemplo, con los dogmas. Un dogma de que es crítico frente a otro dogma. Un dogma suplanta a otro. Pero termina siendo un dogma y se crea en dictadura a través de ese dogma. Lo vimos, por ejemplo, los protestantes que fueron críticos ante la iglesia católica, pero después terminaron persiguiendo también a los que no eran católicos, sobre todo en Inglaterra, porque no tienen las características del pensamiento crítico, que la dejamos un poquito a medias, porque una de las características del pensamiento crítico también es reflexionar sobre ese mismo pensamiento. Por ejemplo, si yo hubiese reflexionado hasta dónde, lo que yo estoy proponiendo no es otro dogma. Entonces, no se devirtúa. Por eso es importante tener claro qué es el pensamiento crítico. De hecho, como el pensamiento crítico es parte del pensamiento complejo, tiene sus dimensiones para ver su complejidad. ¿Cómo se aprende? Villarini plantea como dimensión esencial la dimensión sustantiva. ¿Qué es ese concepto? ¿Qué estamos hablando? Que por ahí comenzamos, esa sería la dimensión sustantiva. ¿Qué es el pensamiento crítico? Para saber qué no es también el pensamiento crítico, porque muchas veces a ti te hablan de libertad, pero no están diciendo lo mismo con el concepto de libertad. A veces están diciendo todo lo contrario. Exacto. Hay gente que te habla de creencia, pero cuando hay una vez superstición. Entonces, por eso es bueno definir. Porque definen la libertad en todo lo contrario. Muchas veces. Y hasta que no me lesiones, tú puedes decir todo, pero cuidado si te vuelves contra mí. En cuanto a la escuela, que hemos entrado y salimos. En Estados Unidos, desde la década de los 90, hay una asignatura de pensamiento crítico, que aquí debería enseñarse, no solamente español, no sé la forma, se podría incorporar también a la lengua española como un componente, pero debería ser, yo lo veo bien. Debería ser un eje transversal. Que atraviese todo el currículum. Claro, porque hasta en matemáticas, en historia, en lengua española. Y yo, en vez de asignatura, porque cuando tú formalizas demasiado algo, se convierte como en una rutina. Transversalizarlo es que en toda la asignatura haya ejercicio crítico, pensamiento crítico. Por ejemplo, que el profesor acepte que los estudiantes los contradigan y que los celebre. Pero que le diga dónde, qué acierto tiene esa criticidad desde el punto de él y qué debe mejorar. Que el profesor reflexione si se equivocó. Yo he estado, sobre todo cuando trabajaba en grado, a veces me asignaban una materia y era nueve y cometía algunos errores. No puedo dejar a los estudiantes con esos errores. Cuando me quedaba con la duda, cuando reflexionaba, a la clase siguiente decía, miren, esto lo dije así, pero realmente tal. O lo introducí al tema de nuevo y quería ser más sutil. ¿Qué vimos la semana pasada? Ay, yo dije eso. Ay, me excusan tal cosa. Claro, pero aceptabas. Sí, y los estudiantes también a veces señalan. Me dice un estudiante, una vez, profesor, con todo el respeto, pero usted cree que es justo que yo venga un sábado aquí a pasarme, a oír mi compañero exponiendo ahí. Y yo, ¿qué usted quiere decir? Que eso, ok, que exponga y hable, pero ¿cómo va a ser que la clase la expongan solo los estudiantes y que yo dedique mi sábado a mi compañero cuando yo lo que quiero oír a usted? Yo respiro un dedito, dedito, ay. Y cuando termino de hablar, como que se cae, cuando termino de hablar, dice, no, yo digo tú, porque si de esto seguir, yo no, yo respiro la materia. Ay. Y se expresó. Sí, yo digo, mire, usted me ha puesto a pensar. La verdad que veo mucho de responsabilidad en usted, y eso lo admiro, y veo que, la verdad, poniéndome en su lugar, que yo diría lo mismo. Tiene toda la razón lo que yo voy a buscar la manera de evaluar, etc., etc. Qué bien, pero qué bien como profesor aceptaste. Sí, no, ya tenía toda la razón. Y yo veo ahora a mi compañero en ese, me acuerdo de ese estudiante, que dice, Dios, una asignatura. Un sábado. Un sábado. Y que el profesor no haga nada más que oír a los otros. Fue un valiente. Vámonos a la pausa, Bartolo. Volvemos enseguida. Gracias.